Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ramiro Aguilar, soy médico clínico, soy parte del staff médico de la terapia del Hospital Alejandro Gutiérrez y actualmente soy el coordinador del sistema de emergencia y traslado 107 del Departamento General López, Nucleado en Venado Tuerto. La idea de este video es poder contarles y a su vez que puedan entender cuál es la situación actual en la ciudad y en la región. En la ciudad de Venado Tuerto hay una curva de contagios muy acelerada de la cual nos pone al límite en cuanto a todo lo que tiene que ver con el sistema de salud tanto público y privado en general. Actualmente lo que se dispone son las cuestiones físicas, están las camas, están los respiradores, están los monitores multiparamétricos, pero lo que no tenemos es el recurso humano de capacidad para atender tanto los pacientes críticos como los pacientes intermedios. Hablo de médicas y médicos, del personal de enfermería, de la personal de limpieza que tiene que estar entrenado para usar lo que corresponde y lo que hace a esta pandemia, el uso de los equipos de protección. Por lo mismo les pido y les ruego un poco en voz del personal de salud que se cuiden, que esta etapa que nos vuelve a encontrar con nosotros y con nosotras en nuestras casas tratando de cuidar a los adultos mayores, obviamente aquel que tiene que relegar desde la parte económica el gobierno provincial, en voz del gobernador, dijo que iba a estar presente. Confiemos en eso porque realmente el sufrimiento que va a generar, que no es poco, va a ser mucho peor para tanto Venado Tuerto, tanto para el departamento y para la provincia. Les pido que se cuiden, que se queden en casa lo más que puedan, si requieren salir a trabajar que lo hagan con todas las recomendaciones había y por haber y que por favor seamos conscientes de que la única forma de frenar al virus es frenando la circulación de gente, que es la única forma al momento hasta que llegue la vacuna. Bueno, les dejo un saludo a todos y a todas y espero que puedan entendernos como personal de salud que estamos al límite, estamos extenuados y tenemos mucho miedo de no poder atenderlos y atenderlas como corresponden.